Yo se lo dije que la rayaba, no me creía la muy cachona Hasta que un día me dio papaya y con la loba yo lo pillé Y mi mamá hay que no te metas en esa munda Y yo como Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Llega Marta bienzo, cromática, organizan esa munda, marica, que cool es yo Se fue formando el pleque pleque, bololo, tira piedra, tira peñón Yo le decía Marta dale, dale duro, un bojazo que con la loba te está rayando Dale duro al mal parido, a mí me dicen la toxi, a mí me dicen la toxi Porque yo al que pille los sapeos Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Te lo dice la toxicosteña Una loba, tosi, ¿tú qué dices? Yo estaba, era en la esquina Estaba con mi prima y una prima de mi sobrina La vuelta se calentó, ojo con la toxi que te está marcando En el perreo me pilló, con las manos en la masa me fue boleteando Dice que es prima y la tenía en postura de vaca tomando agua en la escoguita del pozo Yo no copio de DJ Deber, yo sapego en esta mondá Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Marta llega, Marta llega, que acá está el tuyo con una loba Llega Marta, bienzo, cromática, organizan esa mondá, marica, que cule, yo Se fue formando el pleque, pleque, bololo Tira piedra, tira peñón Yo le decía, Marta dale, dale duro Un bojazo que con la loba te está rayando Dale duro al mal parido A mí me dicen la toxi A mí me dicen la toxi Porque yo al que pille lo sapeo Y ahora canto y tú a mondá Sí señor DJ Deber El que todo lo pega Con la toxicoteña Un vacilón